Es nuestra casa, desde ya que el Palacio Municipal es un lugar importante desde el punto de vista político y social de la ciudad, pero este es nuestro hogar. Así que estamos muy contentas, todas nos decidimos vestir de color rosa, el color rosa, el lazo rosa que es el símbolo contra el cáncer de mama y estamos en la semana de concientización a nivel mundial del cáncer de mama. Sabemos que el cáncer de mama es curable si es detectado a tiempo y nuestra función es la prevención, es la concientización, es la difusión. Todas las mujeres a partir de los 40 años y si tienen antecedentes familiares a menor edad deben hacerse una mamografía, una radiografía de las mamas. Esto permite detectar lesiones muy incipientes del tamaño de una cabeza de un alfiler que con la simple palpación no se lograría. Por eso la campaña fuerte es para hacerse una mamografía, una mamografía puede salvarte la vida. Desde ya que este año el lema del ALSEC es el poder está en tus manos. Esto hace referencia al autoexamen mamario que tenemos que hacernos, tenemos que conocer nuestras mamas, pararnos frente al espejo, con las manos a los costados, con las manos en la cintura, con las manos atrás de la nuca y ver las diferentes, las variaciones que pueden tener nuestros pechos. Y después una vez al mes fijar un día después de la menstruación, en el caso de las mujeres que menstruan, en el caso de las mujeres menopáusicas, en cualquier momento, un día al mes para hacer la palpación en forma circular, de abajo para arriba. O sea, tratar de llenar todos los campos y todos los sectores de la mama. O sea, el autoexamen mamario es muy importante, pero lo más importante es hacer la mamografía y de poder hacerse la ecografía mamaria, que es el estudio complementario, mejor aún. Nuestro mensaje es un mensaje de esperanza. El 95% de los casos de los cánceres de mama que son detectados a tiempo son curables. El 95% es curable, detectado a tiempo. Así que nuestro deber es difundir y tomar conciencia de la realidad. Se dice que la estadística mundial, a nivel mundial, tomando la edad de la mujer hasta los 80 años, una de cada ocho mujeres en algún momento de su vida va a padecer cáncer de mama. No quiere decir que se muera de cáncer de mama, va a padecer. Es una estadística brava. Y la estadística de la Argentina se descubre en 18.000 casos anuales de cáncer de mama. Así que, bueno, nuestro trabajo es este. Es luchar contra el cáncer de mama y contra los distintos cánceres. Es tomar conciencia, vuelvo a repetir, de hacernos una mamografía. Es tomar conciencia que la herramienta que tenemos más fuerte todavía hoy es el diagnóstico precoz. Y para llegar al diagnóstico precoz hay que hacer un estudio específico que es la mamografía. La prevención primaria, como sabemos, consiste en tener una alimentación rica en frutas, verduras, cereales, no tener vida sedentaria, no tener exceso de alcohol, no tener exceso de peso, no fumar, no tener largas exposiciones al sol en el horario pico. Bueno, eso es la prevención primaria. Que todos tenemos que tener en cuenta una vida saludable. Y después la prevención secundaria es la mamografía. Así que, bueno, acá me están recordando las chicas, soplando, que aprovechamos esta oportunidad para lanzar la campaña del camión de avión del mamógrafo móvil. El camión de avión y el ALSEC que lo vamos a tener en nuestra ciudad entre el día 10 y 13 de noviembre. Ya está abierta la inscripción. Hay que llamar al ALSEC, al teléfono 431-360, todos los días de 3 y media a 5 y media, para que se anoten. ¿Quiénes se tienen que anotar? Las mujeres entre 40 y 65 años de edad que no tengan obra social. Ese requisito es fundamental, que no tengan obra social. Así que, bueno, esperamos a todas las mujeres que quieran acercarse a anotarse. Y aprovecho a agradecerles a los periodistas que hoy están con nosotros. Sin ellos no podemos cumplir nuestro lema. Prevenir es vivir, detectar es curar. Así que a todos, a la comunidad de Mercedes, a todos, muchas gracias. Bueno, luchadoras de una enfermedad tan terrible como es la del cáncer, hoy es un día muy especial para ustedes. Hoy es un día especial, toda la semana es especial, porque es a partir del 19, todo el mes, es cierto, es el mes de octubre, el mes de concientización a nivel mundial del cáncer de mama. Se elige color rosa, lazo rosa, se iluminan los edificios más importantes, de las ciudades más importantes del mundo, la Torre Eiffel, bueno, ahora no recuerdo qué otros más, pero los lugares más importantes, más emblemáticos, y todos los años iluminamos de rosa el Palacio Municipal. Es un color y es un lazo rosa para tomar concientización, para recordar, semáforo rosa, mes de octubre, metebo, hacer, vendebo, hacer una mamografía, tengo que hacerme tiempo, un ratito de mi tiempo para ir a una consulta con el ginecólogo y hacer la orden para hacer la mamografía. La mamografía es una radiografía de los pechos, de las mamas. Es el estudio que nos permite detectar una lesión incipiente de una forma muy temprana, una lesión de un tamaño de una cabeza del alfiler en forma muy temprana, porque la mejor herramienta para luchar contra el cáncer es el diagnóstico temprano, el diagnóstico precoz, y se llega a eso por medio de la mamografía. Así que toda esta semana para nosotras es muy especial. Una luchadora, una luchadora como tantas que te vienen siguiendo, y bueno, y la ALC ya más de 50 años acá en nuestra ciudad es muy importante lo que ustedes están haciendo. Gracias, Omar. Vos siempre nos das una mano y siempre que te llamamos estás, y yo sé que sos un comprometido también con nuestra lucha. Acá está toda la comisión, faltan los hombres que nos ayudan para los eventos, para recaudar fondos. Es una comisión hermosa donde todas trabajamos. Yo soy la presidenta, soy la cara en la institución, pero todas trabajamos. ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, ahora aprovechamos para hacer el lanzamiento del camión de abono y la ALC, del mamógrafo móvil, que viene a nuestra ciudad entre el 10 y el 13 de noviembre. Dirigido a todas las mujeres entre 40 y 65 años de edad que no tengan obra social. Nos pide encarecidamente el ALC, que hagamos énfasis en eso, que no tengan obra social o que esté cortada. Estamos muy contentas de poder recibir el camión, porque el camión va a los lugares donde no hay mamógrafo. Pero como una ciudad del interior del país lo descartó, podemos utilizarlo en Mercedes. ¿Dónde se va a ubicar? Se va a ubicar como siempre, acá... ¿Frente al Banco Provincia? Claro, frente al Banco Provincia y a los costados de la Catedral. Se va a ubicar... ¿Los días? Los días del 10 al 13 de noviembre, del lunes 10 al jueves 13 de noviembre. Decimos un número de teléfono para aquellos que quieran ingresar, porque obviamente va a haber un cupo importante, ¿no? Sí, el cupo es de 180 mujeres, eso se hace en todas partes, no es solo en Mercedes, así es el requisito que tiene el camión. Y hay que anotarse en LALSEC, todos los días de semana, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30, llamando al teléfono 431-360. O LALSEC en la calle 39 y 14. 39, no, número 419, entre 18 y 20. Ah, 18 y 20. Bueno, muchas gracias, Lía. Y bueno, las felicito a ustedes por todo lo que están haciendo por el ciudadano, el ciudadano común, ¿no? Muchas gracias, Omar. Vuelvo a recalcar, la mamografía, el estudio de prevención, te salva la vida. El 95% de los casos de cáncer de mama detectados a tiempo son curables. Así que hacete la mamografía que vas a salvar tu vida. Gracias.